Sí, buenos días. Sí, sí, la gente ya desde temprano, que ha empezado a andar hoy, no acompaña el día, pero bueno, ya la gente ya empezó a venir, son días muy especiales. Y tenemos el jueves a las 10 y a las 17 misa, así que bueno, esperándolos. Bueno, ¿cómo está el cementerio? Mirá. Yo veo que están trabajando. ¿Se está trabajando? Sí, sí, se está trabajando mucho, por lo que dice la gente, que bueno, que viene de otros pueblos, porque viene gente que tiene familiares acá, de Arrecife, de Pergamino, de Rojas. Según dicen, está muy lindo. Nosotros tratamos de tenerlo lo más prolijo posible, lo más limpio posible. Se han hecho rampas allá atrás, donde no había, del cementerio sur al cementerio viejo, rampa para los discapacitados, por ejemplo, para las sillas. Se corrigió la escalera, que era muy ancha y alta, y no tenía pasamanos, también para la gente mayor. Y bueno, y se están construyendo 100 nichos nuevos de la cooperativa. Se están haciendo las calles también. Vamos, creo que bastante bien. Sí, se va haciendo de a poco, pero... Sí, 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 estamos continuos, sí, sí, sí. Y lo que vemos también, la limpieza, el control... Y sí, eso es lo que más apuntamos, porque si bien cuando venimos acá, venimos mal, y encontrarnos con un panorama de que está sucio, de que está, qué sé yo, desprolijo, ya es peor todavía. Gracias a Dios, la gente de acá, los empleados, siempre acompañando, dispuesto a todo. Ellos nunca te dicen que no a nada, siempre van, hay que sacar, qué sé yo, nidos de paloma, hay que sacar esto, lo otro, ellos están, así que gracias a ellos se mantiene así. Bueno, Miguel, te agradecemos. Y bueno, obviamente el 2, la misa, 10 y 17 horas en el cementerio local. Sí, y déjame agradecer a Camilo y a Ricardo, porque te digo que trabajamos con una libertad y un apoyo muy grande. Para lo que nosotros solicitamos y vemos enseguida están, o sea que el agradecimiento, aparte de los muchachos de todo también, porque me han dicho que se trabaja muy cómodo, que nos están dejando trabajar bien, libres y bueno, con todo el apoyo. Y eso hay que destacarlo porque es importante. Por supuesto, bueno.